El gobierno nunca reconoció que había guerrillas aquí en México, siempre dijo que eran robavacas. Participé en el Partido de los Pobres desde 1974 hasta 1978. Empiezo a militar en lo que fue el movimiento guerrillero del Pdlp a los 20 años de edad, hablamos del 67. Me lazaron el cinto y me lazaron en el lugar. Yo tenía seis meses de embarazo y así me tuvieron allí y tenía yo cuatro niños. Cuando entré adentro, mi sorpresa fue grande, porque estaba casi llena la casa de ciudadanos. Golpes, meterme un tambor de agua, toques eléctricos. La represión y la tortura que sufrimos no solo fueron golpes, sino fueron agresiones sexuales también. Hacían unas bolas de algodón y nos abrían el ojo y nos las metían adentro. Me estaba muriendo de las golpizas. En los enfrentamientos que hubo en la sierra, pues hubo personas enterradas de ahí, de la guerrilla. Todos ellos caminaron un intento que se� Tres empresas Cámbitos Otro Cámbitos Tres empresas U Gracias.